Esta semana hemos celebrado Dedicatum, un acto dedicado a todas aquellas personas que durante la pandemia, bien por la COVID o por otras enfermedades han fallecido. Dedicado también a todas aquellas personas y colectivos que durante la pandemia, especialmente en los primeros meses de mucha incertidumbre y miedo, se batieron el cobre en primera línea para proteger nuestra salud. Y también dedicado a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que apuesta por tener un futuro ilusionante y esperanzador. Pusimos en valor el concepto de comunidad, aquella en la que las relaciones entre las personas se basan en afectos, en sentimientos y donde apenas hace falta normas para comportarnos cívicamente los unos con los otros. Y especialmente en este acto hubo muchas personas que no renuncian a que Vitoria-Gasteiz sea una comunidad, una comunidad que honra con cariño a las personas que fallecieron, que agradece el esfuerzo de muchas personas que se batieron el cobre en primera línea para proteger nuestra salud y que además apuesta por un futuro ilusionante y esperanzador. Beraz, hori da egin behar duguna gazteizen. Comunitate balioa, maigen aratzea, denon harteko elkarlana eta elkarbizitza obetzeko.